¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mayoría murió, pero unos pocos llegaron a un gran roble vacío. Allí, una madre cernícalo cuidaba su nido, dos cascarones unidos inseparablemente. Una hija, Rega. Un hijo, Ager. Sus corazones latían al unísono. Y crecieron. Rega, intuitiva y astuta. Ager, leal, pero aventurero. Consciente de que algún día querrían dejar el vacío y enfrentarse a la tormenta, la madre se quitó algunas plumas y les quitó una a cada uno de sus hijos. A Rega le creó una corona para abusar su mente. En el centro puso la brillante pluma de Ager. Para Ager, creó un cetro. Su centro era la pluma obsidiana de su hermana, que guiaría su espíritu. Esta historia es verdadera. El cetro y la corona son reales. Ya poseo uno de estos objetos. Tú me traerás el otro. Cuando regreses, te contaré el resto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.